en esta tienda porque vamos a comprar cositas para donación y llevarlas a un centro de acopio más que voy a cortarle porque aquí no se permite grabar y luego me llamo la atención nos vamos allá y les mostré un mini botiquín se pronuncia los auxilios y gasas espero que estén muy muy bien dios les bendice grandemente cada uno de ustedes miren se nota que si está haciendo provecho el ejercicio verdad como usted a como miraban los días anteriores acorde hoy yo me siento un poco más vamos a comenzar porque no puedo subir a la mesa todo esto porque está bien pesado las botellas de agua luego se capaz que se me quebra la mesita donde hago mis vídeos y agua se está ocupando agua en botellera mi luciérnaga de preferencia individuales no lleve de garrafones grandes porque aunque hay cetros como se dice hay albergues donde están haciendo la comida y todo eso pero de necesidad como le digo más importante que lleve así en botellitas individuales y en la compra del agua buena forma y luciérnaga miren están regalando estas cositas para que cuelgue usted las botellas así que córrele a comprar su seisito su doce pack 24 lo que usted alcance que usted hace un alcance de su mano misiérnaga cooperar para que lleve las botellitas de agua también misiérnaga están ocupando latas ya saben que abre fáciles de acá para que no batalle ahí en los centros de acopio donde están como de los albergues abrirlas o las despensitas que se están haciendo para llevar a la gente recitada ahorita se te urge en Chiapas mi luciérnaga y en Oaxaca en Oaxaca no hay comida mi luciérnaga así que usted no haga caso lo que ve en las redes sociales que dice que ya no ocupan comida que esto que aquello si se ocupa mi luciérnaga siempre la ropa la comida las cobijas no lleve cobertores muy gruesos porque obviamente son estorbo y no caben en las cajas que van a llevar en los trailers así que dicen tipo polo que son como las de los bebés son franelitas pero gruesas se llaman estilo polo algo así que son unas franelitas delgaditas pero muy calientitas para los niños y para todos también están ocupando misiérnaga libros de colorear para los niños yo compré misiérnaga libros para niños para que se distraigan y se entretengan y yo me tomé la libertad de comprar también estos que son para adultos o adolescentes para que se distraigan aunque sea y se olviden un poquito de todo lo acontecido este es muy recomendable el de principito está muy interesante y tiene dibujitos para los niños y no están tan caros misiérnaga los pueden encontrar en un puesto de periódicos de su localidad y este de adivinanzas para niños son las librerías misiérnaga son adivinanzas para niños son adivinanzas sanas que también puede usted comprar y donar y los libros de colorear yo compré estos jumbo mire que trae de todo trae dibujos sopa de letras también para los niños entretenidos y este de boja esponja mire con todo este de boja esponja que trae de jumbo mire usted también para coloreen los peques de dibujos grandes para que coloreen y se distraigan y esta es otra sopa de letras que también dice en español y tenemos respuestas a ver que vas a darles de unos años muy interesantes para que manden junto con sus despensas o con lo que vaya a donar voy a hacer las notas de la DAX las compras de la DAX del cuadro que les decía mire de 199 pesos menos 179.50 equivale a mi señor a poco estas no son ofertas bien baratísimo bueno aprovechar la oferta y la crema de tepezcohuita mire 26.90 para que vea que la acabo de comprar porque a otras veces en otros días también en un 7 había comprado una pero esta ya se la acabó para que vea todo el tiempo que dura así dura la crema duró como 3 meses para que corra a comprarla a sus niños y mire lo que costó ni siquiera 27 pesos mire 26.90 así que es muy recomendable para granos, espinillas, acné, manchas en la cara es mascarilla de noche, acuérdese, se echa en la noche en el día se lava la cara y así la quita y aquí le doy lo que le decía mire que necesite marcadores con tintín de leble marcadores como estos mire que digan marque permanente o sea que son permanentes que no se borran para que usted ponga ahí donación y todo eso mis hijas me van a ayudar a marcar todos los productos para llevarlos yo sola pues no puedo o este Sharpie mire es bueno también es de tintín de leble para que marque sus cosas que va a donar como le digo puede donar valvitas mire esto dice usted ay Lucy pero como como la van a hacer la persona esto que aquello ya le dije al albergue donde se está ocupado todo esto para hacer la sopita a la gente los caldos de pollo mire para estar muy baratos bueno no sé si usted vive aquí en Baja California en el Calimax están bien económicos ahorita creo que están 2 por 25 pesos caldito de pollo compré tres y este de consome eso es igual ya sea de tomate o ya sea de suiza el natural de pollo creo que están a 2 por 25 por ahí traigo la nota y las valvitas también están bien baratas a 4 pesitos mire las latas de lotes las rebajaron a 10 pesitos mire es la grande para que vaya y compre no sé si las ofertas van a estar toda la semana mire mire y también chiquito lo que usted vea y barato mire la compre la comida nunca está de más mil usanas las sopitas también mil usanas las sopitas como les digo en los centros de acopio se distribuyen las despensas y las limosan también son una torre y están económicas también las sopitas creo que estaban en 3.50 las sopitas o 4.50 no recuerdo pero de estas está muy bien hace frío creo que ya está lloviendo para que los albergues les hagan a las personas y también a túnel me dice por ahí mire un video en el facebook me dice ay como le vamos a echar la tura a la torta que no sé qué me dice pues si se puede echar la tura con una salecita y eso y en una torta todo es bueno me dice la comida es buena nunca está donativo como le digo aquí hay que ponerle donativo y a todo marcar todo con nuestro pulmona por eso ahorita le digo que mis niñas van a ayudar a marcar todos los productos para llevar sopitas puede llevar también mucha gente está donando sopas marruchanes por ahí mis otros videos hablando de esos videos yo me puse muy triste porque no aparecía una youtuber que me encanta mariana males soy tu fan ella y su novio alex ya me tenían bien preocupada porque ellos son no sé cuando yo empecé los videos gracias a ellos porque me gustó mucho su canal pero les decía yo como yo pensé que era un cachaborro que les gustaba lo de la hello kitty hello kitty dicen ellos pero ya veo que no que ellos también ya son grandes y también les gusta la hello kitty nunca pasa de moda ya les había platicado en otro video que yo desde que era chiquita me encantaba a mí la hello kitty y siempre me ha gustado hasta ahorita de grandotota y los cabbage patch kids no sé si se acuerdan los que son de los 80 por ahí igual que yo si les gustaban esos monitos de juguete a mí me encantaban y siempre me han gustado y hasta la fecha me gustan y mariana males te mando un gran gran saludo y a Alex y los gracias a Dios que están bien porque ahí me tienen orando por ustedes porque ya no los veía ya tenía como un mes que no subía el video Mariana Malex así que yo sé que me estás viendo te mando muchos saludos desde aquí desde a ti Juana Baja California a ti y a tu novio Alex que yo les bendiga y grandemente porque ustedes son buenas personas que donan y ya mire tu video me encantó eso me conmovió muchísimo verte porque Mariana Lucerna es una mujer que nunca salía también como yo que nomás daba a sus manos hacía muchas normalidades a ella le gusta carta en las bolsas es un canal estilo de vida porque ella pone sus cosas las marcas que le gustan y todo eso y este nunca la había visto en persona bueno así al menos la miré estoy emocionada porque al menos la miré que está vivo que está bien entonces adiós porque ella dice en su video que en el 85 ellos también sufrieron el sismo del 85 el temblor y entonces adiós yo les doy otra oportunidad de vida Dios es bueno porque les permite seguir viviendo con este es el segundo sismo que viven ellos y como les digo me dio mucho gusto conocerla al menos aquí por este medio en el youtube ver su físico pues como les digo ella nunca enseñaba su cara siempre en las manos en sus videos que hace y espero Mariana ya así como yo ya salgas a la luz y hagas tus videos bien así que ya bueno como les digo las manualidades pues no más las manos o así para enseñar cosas pues no más muestras y sus manos ver esas las manos y no se ve la cara de la persona pero es bonito conocerlos me da mucha alegría que estén bien que Dios les dé mucha salud y que estoy emocionada también otro youtuber que no me acuerdo su nombre de Puerto Rico que también me tiraba con el pendiente porque no la veía no la veía en el video ya vi que salió también ahorita no recuerdo su nombre como se llama pero le dicen antes muerta que sencilla ahí se llamaba su canal creo que ya le cambió el nombre al nombre real de ella pero no recuerdo no se me viene a la cabeza su nombre pero bendito sea Dios que también está con bien y que sobrevivió a la catástrofe del huracán María así que bueno Dios es muy bueno mi luciérnaga bueno continuamos con el video como les decía mi luciérnaga también los test son necesarios porque ya ves que los niños se enferman y están baratos creo están como 16 pesos mi luciérnaga surtidos miren así que todo esto es bueno que ustedes lo donen todo lo que sea de caja envuelto mi luciérnaga el test de manzanilla para el dolor de estomaguito miren para los niños las abuelitas todo eso es bueno que lo donen que lleven muchas valvitas miren están baratas las valvitas mi luciérnaga como les digo lo bonito es mi intención y participar porque como les digo hay también otro una fundación una asociación que se llama Army Love que está armando el Juan Pasurita la Yuri la Trevi cuando son ellas mis artes favoritas yo sé que son legales y son buenas mi luciérnaga ellos aceptan donativos todo el año también usted puede donar como le digo mandarles a ellos y ellos se lo encargan de estarles mal necesitados y a usted le conviene así donar mi luciérnaga ¿por qué? pues porque ellos les dan que los libres de impuestos cuando mandan los donativos a sus camiones y todo eso y es bonito ayudarnos a otros ah y esto es lo que le iba a enseñar acá no va a pasar para acá mi luciérnaga que compré en Waldo's Market porque fue donde había un poquito más económico las cosas para el botequín de primeros auxilios que les decía en otro video mi luciérnaga mire usted compré algodón mi luciérnaga absorbente que sirve para todo había de este y había así como de larguito como en barrita pero este es más esencial yo me imagino para las curaciones es decir mi luciérnaga y también las bandas mire ustedes creo que estaban en 12 pesos mire para que peguen las cajas y todo lo que lleven los bigs mi luciérnaga estaban 19.90 mire compré 3 3 estas cositas son de otro video esto lo voy a enseñar en el otro video que voy a hacer de las cositas ya que son mías que compré así que no se lo muestro aquí espérense al otro video les voy a enseñar también estas mire las que les digo que son bandas mire estas hasta se puede por la mitad no sé si vengan ah ven en 3 o 2 bandas a la mitad pero hay unas que son así largas que usted las puede cortar bueno las personas ustedes entreguenlo así cerrado el paquete ellos se encargan de acomodarlo a la medida y estos son los botiquines que les digo mi luciérnaga miren ahí se está haciendo muy largo este video voy a tratar de hacer en breve mire mi luciérnaga mini botiquín mire contenido es lo que tiene lo esencial que ocupa un botiquín de primeros auxilios que son los puritos que están aquí abajo el alcohol el mertiolate y el agua oxigenada y las mascarillas esas que esas que están ahí mire de protección aquí dice lo que contiene mire mi luciérnaga ahí dice mire contenido tiene un alcohol de 60 mililitros el algodón de 3 gramos el mertodol tintura de yodo que me dice el mertiolate las banditas adhesivas tres piezas y la oxigenada para curar las heridas estos están bien económicos mi luciérnaga está en 19.99 o sea 20 pesillos mi luciérnaga le conviene comprar de estos está ahí cerca de su localidad esas tiendas que les digo Waldo Smart o solo un precio para que compre y esta marca es muy buena la Yaloma me encanta esta marca las cosas de de botiquín de farmacia para que done y como ya esto le aguanta perdida tres días a la persona estos teos son muy importantes que los tenga en su mochila de emergencia ya que le dije en el otro video que hice anteriormente de la mochila de emergencia que yo le eché uno por uno pues aquí compre lo entero mire y lo echa en la mochila de su niño cortó aquí el video porque me entró una llamada ya saben de los del 3D que quieren que se cambie yo estoy con AT&T de la compañía de celulares de teléfonos y ya como molestan mis luciérnaga aquí tengo las notas de las compras como les decía mis luciérnaga los botiquines le digo que estos son muy son muy importantes se compren se puede comprar varios y así ya nomás bueno con uno de estos mis luciérnaga que usted compre idónea con esto ya usted ya hizo mucho mis luciérnaga porque la verdad si están muy necesitados como le digo en Puerto Rico y en Oaxaca que son los más afectados ahorita ya México como quiera ya lo están reconstruyendo ya empiezan a juntar dinerito para levantar las casitas todo eso pero allá todavía sigue el desastre allá en Oaxaca y en Chiapas también ya está comando la cosa pero en Puerto Rico también todavía sigue todo inundado y la gente ocupa comida la gente ocupa de todo allá así como le digo mis luciérnaga que es de confianza vaya y done y ya de ahí se van a encargar los centros de acopio de llevar esas cosas a su destino mis luciérnaga entonces ese nombre y done mis luciérnaga Dios es tan bueno que le multiplique le vence con usted de corazón no nomás porque la gente hay odito no, no porque a usted le nace dar porque a usted le gusta ayudar al prójimo como le digo eso es bien bonito es bien bonito está viendo los videos de esta mujer que me encantan sus videos que se siente en carne propia cuando ya pido bien bonito cuando das a los demás y Dios lo multiplica a usted bueno mis luciérnaga esto es todo por hoy le digo que nos vemos en el próximo video cuídese mucho mis luciérnaga y no se olvide de seguir orando mis luciérnaga por todas las naciones por toda la tierra para que Dios nos la sane y ya vuelva la paz a todas las naciones nos vemos en el próximo video bye bye